Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Minegrao el equipo de Corea del Sur frente a Honduras Honduras que clasificó de forma insólita con un equipo juvenil frente a todos los profesionales de Argentina, lo pasó, no se puede entender cómo pasó eso pero bueno, aquí están el equipo de South Corea viene de ganarle 1-0 a México y dejarlo afuera empató 3-3 con el equipo alemán, que es un equipo fuertísimo 8-0 le ganaba Fiji, o sea es un equipo que está bien conformado hay que hacerle 8 goles a otro equipo, como hizo Alemania 10 pero por más que sea un equipo flojo, Fiji le hizo 8 a México le costó el primer tiempo después de Honduras, empató 1-1 contra Argentina 2-1 le perdía con Portugal y le ganaba 3-2 a Argelia por la fase clasificatoria el equipo de Corea del Sur va con Sun Yun como portero 1-4-2-3-1 Ji Tai Yong es el técnico Sun Yun como portero Seul Shan Yun So Seung Yeong Young Wo Chang Ming Wen Ming Chang Wong Sun Wo y adelante, un poquitito más adelante He Chan el equipo de Centroamérica, el hendureño va a ir con López García Paz Vargas Pereira y Ramírez Vanegas Acosta Ellis su mejor jugador Kioto y Lozano un 5-4-1 para que no le hagan muchos goles es un equipo juvenil que es insólitamente el empató a Argentina es un equipo bastante naif bastante inocente así que creemos que el equipo coreano le va a ganar entre 2-0 y 3-0 vamos por un 3-0 con Hee Chang como el que más posibilidades tiene de marcar hay mucha diferencia para mí entre estos dos equipos Honduras está acá de paracaidista porque se topó con una Argentina que no encontró el arco y que jugaba en área individual si no lo goleaba Argentina este equipo pero así es el fútbol bueno entonces elegimos 3-0 con Hee Chang como el que más posibilidades tiene de marcar porcentaje 70% para el triunfo de Corea 20% para empate 10% para Corea del Sur en caso de penales 70% Corea 30% el equipo Centroamérica de Honduras que llegó hasta acá y no lo pueden creer así que nada más no se olviden de comentar compartir y lo más importante para la mantención del canal y el crecimiento ayuden los que ya saben y los que no se agregan al Facebook personal me preguntan también se pueden agregar a las vías de comunicación Facebook grupo de Facebook todo ahí está en descripción nada más un gran abrazo de gol para todos abiertos de comunicación los que están